Hola, muy buenas noches. Hace 20 años y 4 días Jerez amanecía con la terrible noticia de que un vecino de 27 años había sido asesinado en su lugar de trabajo. Era Juan Holgado en la noche de la madrugada del 20 de noviembre del año 1995 recibía una treintena de puñaladas. Muchos de ustedes se acordarán de ese día, otros por edad, la memoria no nos alcanza, pero sí llevamos viendo más de la mitad de nuestra vida a unos padres haciendo todo lo posible para que se haga justicia y que se encuentren a los asesinos de su hijo Juan. Hasta hoy se han celebrado dos juicios en la Audiencia Provincial de Cádiz. El último fue en el año 2003. Cuatro personas se sentaron en el banquillo de los acusados y fueron absueltas. Desde entonces, los padres, la familia ha dedicado su vida a luchar y a evitar que la muerte de su hijo no caiga en el olvido, que haya unos responsables y que alguien pague por ello. Han estado al límite en muchas ocasiones y cada día viven un sufrimiento que no está al alcance de cualquier ser humano. Hace cuatro días se cumplían 20 años del asesinato de Juan Holgado y, por tanto, el caso prescribía a no ser que un juzgado encontrase una nueva línea de investigación que tuviese indicios suficientes como para reabrir el caso. Han tenido que pasar casi 20 años una peregrinación a pie desde Jerez hasta Madrid, una cita, una reunión in extremis con el ministro de Justicia de nuestro país. Y, finalmente, se han cotejado más pruebas, se han vuelto a investigar unas huellas que ha dado un nombre que ya se ha conocido, ha trascendido el de Agustín MRB, conocido como el gata vecino de La Constancia, pero que ha fallecido, falleció el año 2006 en la cárcel. Aún se tienen que analizar más pruebas y, mientras tanto, el juzgado de instrucción número uno de nuestra ciudad ha llamado a declarar el próximo lunes, 30 de noviembre, a cuatro personas supuestamente relacionadas con la persona ya identificada. Esta noche tenemos que saludar a Francisco Holgado, padre de Juan Holgado. Paco, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Ante todo, ¿cómo está? ¿Cómo está viviendo estos días que ya se ha conocido, que se ha podido reabrir el caso? Hombre, estos días se está viviendo mal, ¿no? Porque esto, a mi punto de vista, y el tiempo que llevamos en la calle, y la investigación y los distintos, las distintas, bueno, en 20 años, en 20 años, en comisaría y en los juzgados, pues, esto se tenía que haber hecho antes. No tenían que haber esperado la dirección general de la Guardia Civil o la policía, que estaba en contacto con la policía, aunque ahora mismo lo que se hizo al principio fue un desastre de investigación dicho por todo el mundo. Allí entró el 092, el 092 lo tocó todo, los policías que fueron Lendini Río y el comisario Monterrubio no tuvieron ni idea de lo que es una investigación ocular, ni nada. La gasolinera, en esos días se tenía que ver cerrada y precintada, abrió las cosas medio en condiciones y el juez Buitrago, pues, hizo de menos de juez de lo que tenía que hacer. Y no tomó declaración antes de la inspección ocular, tenía que haber hecho antes la inspección ocular y luego la investigación en la... O sea, y luego tomó declaración a todos los que tienen que tomar y más, pero se hizo todo al revés. Vamos a entrar, le voy a preguntar por lo que ocurrió en aquella época, lo que ocurrió en el año 95, bajo su punto de vista con respecto a la investigación. Pero han conseguido estos días dar un paso más, han conseguido lo que nadie creía que iba a suceder, que era que el caso no prescribiese. ¿Están ahora más esperanzados? Ahora se están investigando, se están tomando declaraciones. El día 30 hay una toma de declaraciones, no sé si son tres o cuatro, hay más. Esto, claro, la caminata a Madrid ha abierto puertas para que sigan investigando y que no sé si prescribe o no prescribe. Yo creo que no debería de prescribir, porque hay tantos casos que no prescriben y esto de homicidio tampoco debería de prescribir. Entonces, pues, ha abierto las puertas de que se investigue la caminata a Madrid. No lo hizo por mí, lo hizo por los abogados, lo hizo por toda la seguridad, el ministro de Justicia, en fin, yo estoy con el ministro de Justicia, he hablado con él, le he dicho que colabore en todo lo que pueda y que no prescriba ni esto ni los demás casos. O sea, que no esto, sino los demás casos, que no prescriba. Y ahí estamos en el camino a ver si se puede conseguir que los demás casos no prescriba. Yo voy a seguir luchando hasta el final. Paco, cuando la Guardia Civil ya empieza a investigar ahora, que es la primera vez que investiga en el caso del asesinato de su hijo, y que han identificado a un presunto autor, una persona que parece ser estuvo allí esa noche, el hallazgo de esta identificación, yo no sé qué le produce a usted. ¿Más esperanza o más rabia? ¿Por qué ha fallecido, me refiero? Rabia y esperanza. Las dos cosas. Sí. ¿Por qué? Porque si ha salido esto, puede salir más cosas, porque este niño estaba condenado a muerte. Desde que entró en la gasolinera, que precisamente yo me enteré a última hora, como siempre en mi casa, me enteró a última hora de todas las cosas, yo no hubiese admitido que hubiese entrado en una gasolinera por el peligro, porque había otros trabajos que no es de tanto peligro. Que le puede pasar un coche, o que le puede pasar en la calle, que le puede pasar, claro que le puede pasar, pero ya se sabe que los toxicómanos, siempre la gasolinera que están en 24 horas, es la que más peligro corre. Y que no tenían la seguridad que tienen ahora. ¿Por qué? Porque no tienen, no, la empresa, la empresa de Resol lo obligaba, no es que no lo obligaba, lo obligaba. Después pueden decir lo que le den la gana, porque la gasolinera, he estado yo en marcha, he estado yo en marcha. No sé si por Puerto Llano, o por Córdoba, en fin, por uno de los sitios pasé yo, que no había nadie, nadie, ni de paso nadie, y a las siete de la mañana había una chica a puertas abiertas trabajando en una gasolinera. A las siete de la mañana, oscuro. Y allí no había un restaurante cerrado y la chica trabajando, que yo he hecho gasoil, allí he hecho gasoil, no cuando yo iba para allá, al venir para acá. Y entonces estaba sola, y de Resol. O sea, que Resol le da igual que un trabajador muera o no muera, le da exactamente igual, porque Resol no ha hecho nada, absolutamente nada. No ha hecho nada que encima que hay un homicidio, no ha dado tampoco lugar a que se cierre la gasolinera, por lo menos para hacer una inspección ocular, con tres días como mínimo. Tampoco los que han estado de la Policía Armada, tampoco sabían ni su obligación, porque un Lendi, ni un Río, ni un Monterrubio, ¿qué pueden hacer? Si no tenían ni puta idea. Usted ha dicho esos días que la investigación ahora sí cree usted que va por el buen camino. ¿Qué ha cambiado? Claro, yo veo, sí, está en buen camino el tema de la criminalística, de la Guardia Civil, que la ha tomado y ha hecho cosas que se podía haber hecho hasta ocho años atrás, porque la misma tecnología, la misma, la misma. ¿No es de ahora? ¿Es de hace ocho años? Hace ocho años, la misma. Entonces se podía haber adelantado mucho. Es más, lo ha estado con el comisario, o segundo comisario, que hace las veces de comisario, que es jefe de seguridad ciudadana, que ya estuvo en su momento en la investigación primera, pues yo estaba hablando con él y ahora se está moviendo, se está moviendo ahora y está trabajando y está haciendo las cosas bien. Bien, y tú y yo, hombre, yo estoy en contacto con él, porque ya llevo yo tres o cuatro visitas a la comisaría con él. Y entonces él me dice, ¿cómo va? Yo estoy intercambiando datos con él y con los jugados. Y mi abogado. Ha comentado antes que, bueno, de hecho lo han sido durante todos estos veinte años, han sido ustedes muy críticos con la investigación que se hizo en aquella época. Hombre, claro. ¿No se hizo nada? Anteriormente sí, sí, porque lo que se hizo no se hizo, es que se tenía que haber hecho de otra forma, en condiciones y haber trabajado, no se trabajó, en la forma que se debería haber trabajado. No se trabajó, tenía que haber sido más profesionales y haber hecho las cosas en condiciones. No hay que esperar lo que he hecho. Entonces, a partir de la Marcha a Madrid es cuando se ha abierto la puerta y se ha seguido investigando. Antes no. Esto, si yo no hago la Marcha a Madrid, pues está prescrito. ¿Por qué cree que no se ha hecho nada antes? ¿Qué han tenido que esperar a que ustedes se vayan dando hasta Madrid, que pueda entrevistarse con diferentes dirigentes políticos de allá de los pueblos o lo que ha pasado con el ministro? Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Yo he querido, en el momento que hubo juicio, que hice lo que hice, que tenía las puertas abiertas de todo, televisiones y todo. Pero cuando no, tampoco las tengo abiertas. Ahora se lo ha abierto otra vez. Eso es así. Eso es la noticia. Si no soy noticia o una persona no es noticia, el caso que sea, pues pasa igual. Pues pasa igual que en la policía. En la policía hay momentos de investigación y según los profesionales, como han cambiado tanto de comisarios y he visto tantos comisarios, que hay muchos que tú le preguntas y dices, sí, eso está calentito, calentito. Digo, se va a quemar porque ustedes no están haciendo nada. Eso lo he dicho yo, claro, en las comisarías. Y para mí, profesionales, en el momento anterior, ha habido. Porque Paco Álvarez estuvo en el tema, porque hubo gente que estuvo en el tema. Pero, especial atención también a Simón Bernal Espinosa, del grupo domicilio de Sevilla. Y al director general, que fue el señor Cotino, que también tuve contacto con él, tuve visita y también hizo mucho por la labor. Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Porque, si entendemos bien, hay, además de la que se ha acotejado, de la huella que se ha identificado a Elgata, hay 13 huellas más que se tienen que acotejar. ¿Y qué más pruebas hay, Paco? Pues más pruebas hay lo que hay. Porque me parece que se perdió una medalla de 500 pesetas con una mancha de sangre en los despachos de la comisaría, de la policía. También creo que yo entregué también cinta y los juzgados del número 5 también se perdieron. Se han perdido las dos grabadoras. En fin, se pierden muchas cosas. Que esto todavía está bien guardado. Esto no se puede coger y perderse. Entonces, los testigos que hay, hay más huellas. Y estamos en el camino de que se analicen esas huellas y se sepa a quién corresponden las huellas. Entonces, una de las que ha correspondido a Agustín ha sido la del tetrabrí. Que no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil. Ha sido un trabajo también, por la Guardia Civil ha hecho un trabajo bastante bueno para el tema de las huellas. Se ha hablado de esa moneda de 500 pesetas, de esa medalla con el símbolo zodiacal de Virgo. De Virgo, la medalla. Hay sangre en unos cristales, ¿no? Que al parecer alguien se cortó al salir de la sala de negra. Pues ahí está todo y espero que se tomen, que se analicen condiciones y que hay las huellas que a ver quién corresponde. Y bueno, de hecho van el día 30 y hay que le van a tomar declaración, no sé, a tres o cuatro testigos o cinco, no sé. Son varios. ¿Cree que ahora hay más posibilidades de encontrar a los asesinos de Juan? Hoy ya es demasiado tarde. No, que es tarde, no. Yo creo que no es tarde. Lo que hay que hacer es que hay que trabajar duro y bien y hacer las cosas aquí, ahora en adelante, en condiciones. Y yo creo que se está en el camino de hacer las cosas bien. ¿Está también usted sintiendo esa predisposición y disposición por parte de todas las fuerzas de seguridad del Estado? Sí, sí, espero que sí, que sí. Y yo estuve, bueno, estuve en el programa de televisión de, ¿cómo es? De Espejo Público, ¿no? De Espejo Público y estuve con el comandante de la Guardia Civil y el señor Expósito del Servicio de Criminología de Dirección General de la Guardia Civil. Y ahí estamos, en que se siga trabajando y se siga cotejando las huellas y que los presuntos, los asesinos, que no quede esto impune y que salgan, que se den con ello. ¿Cuántas veces has imaginado, Paco, el día en el que se pueda resolver el caso del asesinato de su hijo? ¿Que sí me lo imaginas? Sí, ¿se lo ha imaginado? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo sé que, no sé, algunas personas no creerán que, bueno, que, yo sé que hay personas que no creen en esto. Pero yo voy a seguir en lo mío y ayudando a las personas que necesiten mi colaboración. ¿Y si no se resuelve el caso del asesinato de Juan, qué va a seguir haciendo? Por lo mismo. Tienes 71 años ya, no sé la fuerza de dónde ya la saca. Bueno, pues entonces me jubilaré con 80. ¿Va a seguir luchando? Mientras pueda, sí, voy a seguir luchando. O sea, el mismo camino voy a seguir, el mismo camino que he seguido y que voy a seguir con las mismas consecuencias. O sea, que yo, no es que diga que no voy a parar, es que no voy a parar. O sea, no digo ahora que no voy a parar, es que no voy a parar. Pero no voy a parar hasta el punto que yo pueda ser útil y pueda hacer cosas. El día que no pueda, pues diré, bueno, pues hasta aquí he llegado. No puedo hacer más cosas, pues no puedo. Pero ahora mismo me encuentro fuerte para seguir, para seguir en la lucha. Y no lo voy a dejar, de eso ahí estoy. Ha merecido la pena porque desde que ocurrieron los hechos ha paralizado carreteras, campos de fútbol, pintadas. Se ha recorrido toda España, recién ocurrido el hecho del asesinato de su hijo, se inflazó, se infiltró en lugares de la ciudad donde pensaba que iba a encontrar a los responsables de la muerte de su hijo. Ha merecido todo esto la pena. Ya mucha gente se ha perdido en el camino, tanto de drogadictos, porque son personas que están ahí en condiciones de metadona, de esto y de lo otro. Cada vez hay menos. En fin, yo ahí estoy con lo que queda y lo que hay. Y sí, he parado partidos de fútbol, dos partidos de fútbol, Madrid y tal. He parado trenes, pintado, seguiré pintando. Y en fin, pues tengo la furgoneta que la empapelo y la desempapela, pero en fin, voy a seguir. Ha merecido la pena todo. Pues sí, por mi hijo voy a seguir hasta el final. ¿Y se arrepiente de algo? ¿De lo que ha hecho o no ha hecho? Bueno, no me arrepiento. He tenido posibilidades de muchas cosas y no la he hecho. Pero lo que he hecho, eso está. Y lo que no he hecho, pues seguiré en el camino, haciéndolo. Iré hasta el final, yo he dicho que iré hasta el final. Yo no me arrepiento, yo no sé si lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal. Pero ahí está, lo que he hecho. Hemos estado viendo además por las pantallas imágenes de la primera manifestación que se convocó en nuestra ciudad en el mes de diciembre del año 95. Sí, sí. Desde esas imágenes, desde entonces hasta aquí, hasta en el día de hoy en el que nos encontramos en estos 20 años, ¿qué ha dejado por el camino, qué ha perdido por el camino, Paco Logado? Es que yo no sé lo que he dejado ni he dejado de dejar. Yo, si no hubiera de pasar por esto, pues mi vida hubiese sido distinta. Hombre, yo estaba bien en Caja Rural, después pasé a Caja San Fernando, también fui luchado con Caja San Fernando. Estuve dos años y pico sin trabajar porque dije que no trabajaba y que estuvieron pagando dos años sin trabajar. Porque yo también he luchado con el tema de Caja San Fernando, después me tuve que salir por lo que es de mi hijo, que fue en septiembre del 98. Y en fin, ahí estoy, ahí estoy. Claro que podría haber cambiado, mi vida podría haber cambiado. No sé si hubiese cambiado, yo creo que sí, que hubiese cambiado también en otros aspectos. En otros aspectos sí hubiese cambiado. Pero, claro, ha cambiado a raíz de los de mí, cuando ha cambiado totalmente. Ya es que cambia peor, yo creo que es imposible. ¿Ha encontrado también cosas positivas durante estos 20 años? ¿Ha aprendido? Bueno, sí, aprende se aprende. Aprende se aprende, porque en la calle se aprende. Hombre, se aprende más que ir a una academia. Es lo que es raro. Pero también he hecho una marcha a Madrid de 600, más de 600 porque ha habido veces que me he tenido que hasta devolver en camino porque no había, estaban encerrados con las vallas y tal. Habíamos asistido acompañantes, que aquí no ha habido trampa ni cartón, porque yo he tenido acompañantes muchos tramos de carretera. Y entonces, pues, inclusive muchas veces me ha dicho el Sofio, venga, móntate. Y digo, no, no, yo vengo a Madrid andando. Yo vengo a Madrid andando y tengo que cumplirlo andando. Y eso es lo que lo he dicho yo muchas veces. Y por todos los sitios que he pasado, pues, mira, desde el cuervo que empecé, el cuervo de Jerez, el cuervo, y del cuervo hasta el cruce de las cabezas, cuarenta y tantos kilómetros, pues, lo único que paré fue en el cuervo a desayunar. Y en todo el recorrido he tenido mucho apoyo. El apoyo, hombre, el apoyo para mi hijo, no para mí. Y entonces, pues, sí, los palacios en Sevilla no me recibieron. En Guacaquil, la alcaldesa no me, no, yo estuve pidiendo cita tres semanas. Después me he recibido, habíamos firmado, bueno, hemos estado hablando y eso. En fin. Y nada bien por todo el ayuntamiento, Córdoba, Puerto Llano, Carmona, Villafranca. Hasta llegar a Madrid. También he conocido la primera víctima del crimen de la Baraja, que fue Sonia, que estaba en Madrid trabajando en El Pardo, de Nillo. Bien conocido, Sandra Palo, el abuelo de Marta del Castillo, que ya yo lo conocía. Y, en fin, muchas víctimas que habíamos tenido contacto en el camino. Sí, sí. Unas víctimas con las que usted ha mantenido, mantiene cierta relación y que, además, usted también está luchando para que los delitos violentos no prescriban como prescriben actualmente y como hubiese ocurrido el pasado día 20. Eso es la meta que hay que apoyar y hay que moverse. Las asociaciones, lo mismo que hacen hoy el día que han hecho el día de los malos tratos, el día de tal, el día de tal, pues se debería de hacer un día para los delitos violentos. Lo voy a proponer, a decir, lo llevamos a la práctica en toda España. ¿Para qué? Pues para que no prescriba, que no deben de prescribir. ¿Por qué tienen que prescribir los delitos por violencia? Hay delitos que no prescriben, países que no prescriben, pues uno de ellos puede ser también España, ¿no? Los delitos de terrorismo no prescriben, incluso los de violencia. ¿Y por qué los delitos de terrorismo no prescriben y los de violencia, y los de homicidio? Pues no estoy de acuerdo. Bueno, como yo no estoy de acuerdo, estarán todas las víctimas de España que están pendientes de muchos delitos que no se tocan, ni se investigan, ni nada de nada de nada. Y yo, pues ahí vamos a estar y creo que se puede hacer más cosas. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a irnos unos minutos a publicidad y regresamos enseguida en esta noche en Punto de Mira, en la que estamos hablando con Paco Colgado. ¡Gracias! ¡Gracias!